El reclamo es pedir la devolución de la herramienta de trabajo mía y de los dos compañeros que trabajan conmigo, mi dos empleados, porque hace 20 días estuve involucrado en un delito de robo en la entradera y cuando salen del robo se toman el taxi mío, tuve esa mala suerte. Y bueno, al auto hay que hacerle pericias, que le considerarán fiscal, pero pasaron ya más de 20 días y se le brindó toda la información de GPS, de recorrido del auto, de ubicación, del último pasajero que pidió en viaje de la MOVI, que es algo que está registrado, que queda registrado. Y son todas herramientas que tiene la suspensión y cada vez que vengo me dicen lo mismo, bueno, sí, vamos a hacer las pericias, pero no... Los días pasan, ni yo, ni mi compañero, ni el otro. La parte también es una persona que está detenida a las pruebas de que se demuestre su culpabilidad, pero bueno, pasan los días y no se hacen las pericias en el auto y no me devuelven la herramienta de trabajo. Acá no sé qué pasa, porque realmente le dimos al segundo día todas las pruebas de la geolocalización del auto, le dimos el usuario y la contraseña de él, que es una información que no se puede modificar. No nos creyó, entonces volvimos a reiterar el pedido con una nota de la empresa de geolocalización diciéndole que no se puede modificar. Después nos dice que quiere hacer pericias sobre la radio, la radio transmite por aire, no queda nada registrado, pero no importa. Puede hacer las pericias, puede sacar la radio, que es lo que le ofrecimos, sacá la radio y devolvémonos el auto, porque hay dos familias que no trabajan. Pidiendo urgentemente es la restitución del auto. Las pericias ya le dimos el GPS que lo investiguen, le dimos el número de teléfono de la última pasajera que subió cinco minutos antes del hecho ilícito. Le dimos la radio a disposición para que la saque. Huellas dactilares no pueden buscar porque el auto después del hecho estuvo dos días trabajando, subieron más de 100 personas. Entonces no encuentro razón y no me dicen a mí. Me dicen, estamos investigando, pero no me dicen qué. Desde el día uno, que a mi papá lo detienen, antes de que inicie la audiencia, ya se le pasó por privado todas las pruebas que tiene en concreto para desvincularlo de todo esto. Obviamente por una cuestión laboral, legal, en una audiencia imputativa no se lo vio, pero ya tiene todo a mano servido. O sea, es un absurdo que mi papá se ha detenido. Ese día fue a trabajar normal, tuvo la desinfección. De allí salió con un viaje de MoviTaxi, de una aplicación, o sea, ahí está todo servido, los datos. Si vos estás planeando una entradera o esperás buscar a alguien, no vas a tomar un viaje que no sabe a dónde te lleva, cuánto tiempo te demora. Cuando se desocupa de ese viaje, literalmente hace dos cuadras, le hacen señas y se suben estas personas.